Los jóvenes y pioneros cubanos reunidos en sus respectivas organizaciones constituyen una fuerza vital para la revolución que tienen ellos, la continuidad de las ideas del pensamiento de Martí Fidel. En homenaje a la virtud que el empeño ha demostrado, un grupo de jóvenes recibieron el carnet que los acredita como militantes de la Unión de Jóvenes Comunista y certificados de reconocimiento por mantener una actitud de vanguardia ante el trabajo, al desarrollo científico-técnico y en las tareas de la organización de pioneros José Martí. Es un horror, un orgullo que nos hayan entregado esta condición, nos sentimos muy felices, estamos representando el nombre de la escuela y que seamos las dos es muy bonito. Sentimos que desde el estudio estamos aportando algo a la patria y a la revolución y que el futuro está seguro. Me siento muy feliz con el reconocimiento porque esto representa el esfuerzo, el estudio, siento que aporto algo a la patria, a la revolución y más con mi hermana que bueno, estamos juntas desde siempre y estoy muy contenta la verdad. Para mí es un orgullo ser parte de la Unión de Jóvenes Comunistas ya que tendré que cumplir con todas las tareas en el centro que se asignan. Jóvenes consecuentes con el tiempo que les tocó vivir y comprometidos con los principios y convicciones revolucionarios legados por Martín Fidel para mantener la gloria conquistada. El reto no es muy simple, hay que multiplicar todas las ideas y trayectiones en proceso de cada rincón del territorio, en cada puesto de trabajo y de estudio, en cada barrio y en cada cuadro. Desde aquí el 4 de abril jóvenes y pioneros unidos por el estudio, el amor por la patria y los pueblos del mundo celebran cada aniversario con la alegría y la certeza que todo tiempo futuro tiene que ser mejor. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Grama.